...y muy querido por aquellos amantes de la destrucción del ámbito cyberpunk y de los juegos indies porque tenemos The Ascent, un título que vamos a jugar en cooperativo con el señor Spartacus. ¿Qué tal caballero? ¿Qué pasa tío? ¿Con ilusión, con ganas? Sí, mucho, la verdad. Yo estoy un poco raro porque he cambiado las pantallas, estoy jugando en el monitor y tengo el Twitch Studio en la tele y me explota un poco el cerebro, ¿sabes? Entonces estoy así mientras miro el Twitch y me veo mirando para el otro lado, pero nada, me acostumbraré en unos pocos minutos. Nada, el hombre tiene muy buena adaptabilidad al medio, seguro que lo consigues Albert. Y nada, pues vamos a ver qué nos depara este The Ascent, que yo particularmente he visto poco, solamente el teaser ese inicial de no sé qué feria y hace poco un tráiler y, ostras, como que voy un poco virgen, no sé lo que me voy a encontrar y me mola, me mola lo que he visto. Tengo muchas ganas, la verdad. Pues yo sí, yo sí que he estado siguiendo un poquito, he estado viendo diarios de desarrollo y cositas así, la verdad que tiene muy buena pinta. Además, la crítica lo he puesto por las nubes, o sea que vamos a ver, le doy a empezar, ¿eh? Sí, 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 dale, que además lo mío va a tardar un poco porque aquí se nota quién tiene SSD y quién tiene disco duro Warreplace. Bueno, por lo que veo, mola. ¿Qué ha pasado? Ah, igual es mi partida. No sé, está esto en negro. Ah, ha empezado, qué rápido. De nada. Cada ciclo, miles de vidas de... Uy, no me ha dado tiempo a leer. No sé qué DPL es. La mayoría paga un elevado precio del pasaje entregando sus vidas a las corporaciones a través de un contrato, solo llamados contraoyentes. Los contraoyentes, me ha gustado. Esclavos en todo, menos en el nombre. Eres uno de los contraoyentes del grupo Ascensión, la mayor corporación de Vélez. Pinche nomás. Vamos por currelas, ¿no? Medio esclao, medio currelas. Joder, me están saltando logros, macho. Aquí, a diestro y siniestro. A tutti. Y aún no he hecho nada, sí. Así cuentas los ciclos hasta que acabe tu contrato, sufras una muerte prematura. Lo que llegué antes. Vaya asuntos pa' empezar, ¿no? Madre mía. Vélez te dio la bienvenida con una buena patada en la entrepierna, como todo el mundo. Pero todavía no estás fuera de combate. No me rompas las bolas, Vélez. ¿Eh? Aquí no nos ha dejado crear... Aquí vale, aquí creas el personaje. Sí, sí, sí. Sí, a ver. Yo voy a ser una piba, ya te lo digo. Venga, pues yo un tío, por cambiar. Bueno, como tú quieras, ¿eh? También... Me va... Es que tengo la cara 2, me convence. Pigmento. ¿Esto qué es el pigmento? Ah, el color de piel. ¿Quieres ponerme un viejo? Yo voy a ir ahí, a ver... A ver... Venga, voy a ir a juego con el tatuaje este del brazo y el de la cara. Tampoco hay mucha opción, ¿no? Pero bueno, da igual. Venga, neón blue. No, no hay mucho, no. La verdad que no. Estilo. Oh, no, no. Estilo, estilo, estilo. Lo siento, pero el morado me gusta mucho. Venga, yo voy a ir con el peinado este de Cyberpunk 2077. No sé si ponerme el pelo azul. No, me lo voy a poner rosita. Y aspecto del arma. Aspecto muy chingón. Venga, ya estoy. Hay, un gatito. Peinado. Esperando a jugadores. Esperando a varillos. Ah, llevas un gato en la camiseta. Ay, sí. Marra, marra miau. ¿Qué aspecto del arma? Ah, default. Vale. Creador, confirmar. Sí. Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué pasa, güey? Bueno. A ver, aquí... Lo que he estado jugando antes... Sí, aquí hay transeúntes, ¿vale? En esta ciudad. O sea, que no todo el mundo es malo. Por cierto, si no lo pones tú, voy a intentar poner yo los comentarios. La gente nos puede escribir en el chat y comentar qué les parece este Ascent. A ver, un segundito... Ahora... Yo los tengo aquí también, ¿eh? Ah, vale. Yo los tengo puestos aquí en el stream. Bueno, todo funciona al mismo tiempo. Está roto como siempre. Los manteni-bots están... No sé qué... Blah, blah, blah... Blah, blah... Por favor, seguidnos. O sea, eso es verdad. Esto... Pues si no lo sabíais. Nos podéis seguir. Lo de saltarte los mensajes con la B es un poco coñete, la verdad. Tienes que aguantar ahí. Sí. Y aparte de seguirnos, también os podéis suscribir. Dándole ahí a la suscripção, que si tenéis Amazon Prime, a vosotros no os cuesta nada porque ya habéis pagado la Amazon Prime. Y os podéis suscribir una vez al mes. Al canal que vosotros queráis, que ya que estáis aquí, qué mejor canal que este, ¿no? Prometemos un streaming... O casi prometemos un streaming diario, que eso no es poco, ¿eh? No, bueno, no. Un juego diferente. Casi nunca, por no decir nunca, repetimos. A ver. Oye, si me dan algo a mí, ¿no te lo dan a ti? Ah, pues no lo sé. Sí. Mira, con la flecha para arriba, ¿vale? Tienes el modo guía este, ¿no? O algo así, el chivato. Sí. No me gusta el chivato. Es una sensación de que me pierdo... ¿Has visto? Objetos, me pierdo cosas. Sí. Puede ser que en este juego tenga sentido, ¿eh? Ya está, era abrir la puerta esta. Hablar. ¿Has traído armas, Vadillo? Porque yo no he traído armas, ¿eh? No, se me han olvidado en casa, en el primer piso. Yo vengo pegado. He traído volteretas, que puedes ver aquí, unas cuantas. Dile que sí, acepta, acepta. Así me gusta. All right. All right. Y esto se puede hacer. A ver, investiga la causa de... A ver, la flecha está ahí, para arriba, ¿no? Vamos a ir para abajo. A ver qué hay aquí. Igual hay algo. Oh, cash flow. Lo que tengo duda es si el dinero es compartido, ¿sabes? ¿O cómo tira esto? Aquí no podemos hacer nada, ¿no? No sé. Ay. Te la abandono un segundito. Perdón, perdón, perdón. Bueno, voy a explorar... Voy a explorar un poco el mapa. En lo que vuelve el bueno de Vadillo. A ver, aquí. ¡Hostia, he conseguido un arma! Ah, pero te la pone automáticamente, ¿no? Sí, aquí me la guarda. No. Oye, esto marca que es por otro lado, pero por aquí me dejaba ir. ¿Quieres investigar? Sí, 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 sí. Vamos por arriba a ver qué sucede si vamos por aquí. Qué buena persona eres que no me has abandonado. En un solo instante, ¿eh? No, no, no. He venido aquí. Ah, acceso denegado. Bueno, vale. No podemos investigar. Pero ves, aquí ya nos pone un arma. Cuando cruzamos la línea blanca esa. Me falta un botón de correr. Ya. Ojo, ya que ponen voltereta. Es como el Zelda... Con el Zelda, el... Joder, ¿cómo es? El Ocarina, tío. Que te pasabas el juego dando volteretas. Hay que hackear. Uh, tengo un arma ya. Hay que hackear. ¿Cómo se te da lo de hackear a ti? Bueno, tengo un máster en hackeo, tío. A ver, hackeame. Hackeame esta. Tengo óptica, optometría y hackeo. Oye, ¿por qué? Pues, hackeame esto. Eh. Ah, he roto algo. Ya lo hackeo yo. Aguantándola ahí, creo que es. O no. A ver qué calor. A ver qué calor hace. En el cyberpunk. Sí, la verdad que tiene pinta de que se está calentito aquí, eh. ¡Eh! Tómalo, bro. Sabes que si apuntas con el gatillo, como que levanta un poco más el arma. No sé si valdrá para algo. ¿Aquí hay algo? No, no puedo cogerlo. A yo sí, porque era vida. Y me han dado un cachetazo, eh. Eh. Ah, píllalo. Vale. Eh. Ay, mierda. Ay, por aquí. Claro que por aquí hay un camino. No sé si habrá algo. ¡Oh! Hay cosas aquí. ¡Eh! Yo tengo dos por ahí atrás, eh. Oye, pero ¿cómo se...? ¿Hay alguna manera de pegar? ¿Cuerpo a cuerpo? No sé. Porque yo no sé cómo llevas tú de balas, pero vamos, yo... ¡Uf! Ahora que lo dices, me quedan tres. Sí, por eso te decía. Hay que ir para adelante. Uy, uy, uy. Mario, ¿dónde estás? Me persiguen cosas. Uy, 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 uy. Ah, no, pero no, 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 no se recarga. Yo creo que no... Que no hay fin. Son las balas que te quedan en el cargador. Ah, vale, vale. Sí, tiene pinta, sí, porque ahora me quedan dieciséis. Y tenía trece. Vale. Algo pasa. Uy. Vale, creo que si apuntas con el gatillo es peor porque las balas van por arriba. O sea, no les das a los enemigos. Enemigo. Al menos a estos. Tiene sentido. Bueno. Uy, aquí tenemos un Robocop. Pues se puede ir agachado por aquí, eh. No sé si habrá... Pero estoy accediendo a no sé qué mierdas. Pero que me persiguen 50.000 personas. A ver, voy. Oh, oh. Voy, 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 voy. Vale, si mantienes el botón de disparo, dispara automáticamente. No, tienes que estar clac, 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 clac. Ah, vale. No. Por aquí no hay nada. Yo puedo investigar, ¿sabes qué? Me mola. Eh, un cofre. Puta madre, venga. No, no se enfades, señor. Era broma, ha sido sin querer. Uf, vale, sí. Luego te explico una cosa. Porque si das al botón seret, al de las ventanitas... Sí. Puedes ponerte armaduras y no sé qué historias y movidas. Ulo, ulo, lo que tienes aquí. La fiesta de la puma, cabrón. Mamma mía. No había gente ahí ni nada. No, que ese es bueno. Ah, sí, yo por si acaso. No, no, ese señor era... Déjate. Ese señor era bueno. Has dejado a una Thermomix así, sin familia. Madre mía. Ojo, ojo. Sube de nivel. Sube de nivel. Yo también. Vale, vale, bien, bien, bien. Completa misioner. Venga, va. Por donde fuera aquí, ¿no? Sí. ¿Y dónde decías que te puedes poner aquí las cosas estas? Si das al select. Sí. Arsenal. Hostia, cuántos... Arsenal, armadura... Cuántos menús. No me gusta eso. Bueno, pero que hay un menú para cada... Cada prótesis ahora. Pero, ¿en serio, loco? A ver... Arsenal, secundaria... Ojo, yo voy a... Ah, puede ser la misma. Armadura, cabeza, nada. Torso, nada. Y piernas. No, no me lo llevo. Vale, no hay nada, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿eh? Vale, 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 vale. A ver, claro, tenemos que hacer alguna misioncilla, ¿no? Alguna cosa. Y está bien el mapa, por cierto. Está muy bien hecho. Y manejarlo con teclado y ratón es súper funcional. ¿Estás tú con teclado y ratón? En esos menús, ¿eh? No, no, en los menús solamente me manejo mejor así, tío. No, yo es por no soltar el mando. ¡Ah, babillo, corre! Voy, 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 voy. Hostia, ¿estos? Estos no son nanomáquinas. No. Estos son... ¡Eh, nano! A ver, a ver, ¿esto qué es? ¡Eh! ¡Eh, qué perro! Nah, pero yo creo que nos la dan a los dos, ¿no? You can change... Esto está en inglés. Sí. ¿No te la dan a ti? Claro, esta no es infinita, creo. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. ¡Oh, sí, 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 sí! Ah, sí, sí. Parece que las armas te las dan y te las dan, ¿sabes? Casco de supervisión. Ah, nos lo dan todos los dos, ¿no? Pues lo del casco no lo sé. Sí, yo también llevo el casco, yo también lo llevo, sí. Ah, sí. Vale, vale, como que el loot sale en tu pantalla y en la mía, digamos. ¡Oh, qué bonito! Sí, eso está bien. Que no hay que pelearse. Suponemos que la metralleta, entonces, es con munición infinita. Sí, todas las armas no tienen pinta. Que simplemente se tienen que ir recargando, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo me he petardeado eso! ¡Uf, me está petardeando aquí el fuego, eh! ¡Ah, lo único que, que, oh! Se acaban las balas súper rápido, ¿eh? Sí. Hostia, me ha pegado un par de petardeos ahí. Sí, ha sido por el bidón que ha explotado. Espera, mira, otro petardazo, ya verás. Ah, no. Sí. Este no tanto. Espera, espera. Voy a hacer una cosa. Ajustes. Gráficos. Está todo en ultra. Lo voy a tirar para atrás. Voy a ver si así me va un poquito más estable, macho. Porque ha sido petardeo máximo. Vale. No creas, jugar con tecla de gratón tiene también sus ventajas, ¿eh? No. Hostia. Bueno, veis, ahora me han petado menos. Hola señor No le mates, no Madre mía, nos va a venir aquí El dios del karma este Y nos van a... Lo voy a jugar con tecla de grato O sea, con el comando, perdón Porque me viene más a mano y tal Pero jugarlo con tecla de ratón Tampoco está mal, eh No, no, no Yo antes cuando lo he probado A esto creo que hay A comandarla ahí, ¿vale? Y lo hackeas ¿Tú ves la retícula blanca que tienes Cuando apuntas con el arma? Sí Eso lo puedes manejar Para adelante y para atrás con el ratón Y es más preciso para matar los enemigos, ¿no? Como que hacen un poquito más de daño O si vienen muchos puedes alternar de manera más rápida No, no está nada mal Dejo el dato Hombre, Luke Buenas noches ¿Qué tal el Cyberpunk? Bueno, parece que hace honor a su colega Y también ha llegado cargadito de bugs Sí, no De momento bugs no hemos tenido, ¿no? No, de momento nosotros no Ahí Yo me he peleado un poco ahora He tenido que bajar un poco la resolución Pero bien, bien De momento bien A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Con el dato de Instala Windows 11 O sea, casi Mira, ese es el clip Versión 3.5 El monigote ese Ya ves Ha tirado para atrás, ¿eh? Realmente, digo El clipo ¿Pero dónde hay que ir? 580 metros, marca Hay que volver Joder It's about time Por aquí Señor Mario, hay un robo grande No le mates, por favor Vale, vale, vale Gracias por avisar Deja de vivir Sí, sí No te asustes Aquí no puedo matar a nadie, ¿eh? Ah, es verdad Me han prohibido Sí, sí A ver, debes tener ya Una orden de alejamiento Ya contra Contra tu persona Eh, hay que volver Hay que volver Estoy yendo por donde Me indica esto Ah, vale, vale Pues he sido yo Que me he confundido Perdón Mira que garrapata Oh, granada Onda de choque Ojo, cuidado Vale Vale Despliega el equipo táctico Con el Pinchando el stick izquierdo Y las sueltas Con la encelación Vale ¿Y aquí qué pone? Está guay porque has disparado Y el civil ese que estaba ahí Mirando el robot Mira, mira, mira Atento, ¿eh? Hostia ¡Socorro, socorro! Está guapo, ¿eh? No sé usar eso ¿El qué? Lo que nos han explicado El lanzagranadas Ya Porque se tiene que cargar ¿No ves? Si no se está cargando el circulito Vale, vale, vale Tiene pinta de que tiene Cooldown De hecho, si ahora me brilla en rojo Sí, a mí también Sí ¡Ah, corre, barrio! Igual se carga Matando enemigos O algo así A veces En estos juegos No lo sé Pero este tarda Es bastante más que cargarlo Que la pipa El arma este ¡Fuera de aquí, señor! ¡Coño! Esta, qué buena Supongo que cada arma tendrá sus pros Sus contras Claro Joder, colega A ver, investiguemos a este señor Huevo en skin Sandy De sandía Qué rica, ¿eh? Sí Ahora en verano ¡Uf! ¡Hostia! Más 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 roboces ¡Oh, Iba! ¡No! ¡Uh! No he sido yo, ¿eh? No, he sido yo ¡Eh! Hay un objeto que brilla Y morado Eso es un objeto raro Básico componente Vamos, para mejorar armas y todo esto Vale, sí ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Cabrón! Shirt skin No sé qué Camiseta Una skin de una camiseta ¿Sabes que los robots grandes se los van a revelar? Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí Llegará el momento que... ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Pera, espera! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! Sí, puedes Sí Vale, vente para aquí O sea, cómo está aquí pegando, ¿eh? ¿Se lo has visto? Está ahí dando vueltas Es que yo he extendido este puente Ah, pero ¿de aquí venimos o no? Sí, de aquí veníamos Vale, vale, es un atajo Antes hemos dado toda la vuelta ¡Toma! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! Ya me conoces ¡Animado! Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf, menúos tirones me pega cuando hay explosiones así Perdón He investigado algo Que le va a explotar el cerebro, me parece No, tampoco ¡Toma! ¡Dios! Cuidado que se ha enfadado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! ¡Buah, buah! Me explota, me explota esto ¡No! La verdad, próximo día lo jugamos en la... en Xbox Series X y ya está Muere, esponja de balas ¿Ya está? Muy bien, muy bien No sé qué has cogido, pero... no sé Eh, monedicas parecía que eran Vale Vamos por aquí, ¿no? Sí, estaba viendo por aquí No, nada, nada Mira, aquí tenemos otro... lo que sea para abrir Golpe hidráulico Eh... Apuncho, grebe, demasiado hidráulico Proves enemies away from you Vale Es una prótesis A ver ¿Hacemos una pausa para intentar mejorar armas y historias? Sí, sí, sí Vale, yo solo tengo el casco este Ah, se te instala solo, eh Ya la tengo instalada Eh, las armas ya las tengo aquí Los tácticos también Todo lo que pillas, si no tienes nada, se te pone solo ¿Pero no tenemos una mejora o algo así? Sí, pero eso tiene pinta que se entienda Porque salía un vendedor ahí ¡Hostia! ¿Cómo he hecho eso? Vale, hay un... hay un ataque Arriba... en las dos armas que llevamos Arriba a la derecha que sale un puño Lo he hecho dándole a... al LB y RB Yo he lanzado un puño ahí como si fuera Songo Eso es Uh, 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 uh Vale Espera, espera, espera Bueno, vienen bichos Tranqui, tranqui, yo los contengo ¡Dios! ¿Cómo? ¡Guau, guau, guau, guau! Dios, ¿cómo me tira? Me... me... qué tirones me está pegando esto No sé si también en plan... a lo mejor jugando en cooperativo los dos a la vez Sí, cuando... pero... Pero es cuando hacemos las cosas estas... Las cosas malas y malvadas Dios, pero... se... se congela... vamos Se congela tres frames, a ver Le voy a pegar... espérate un segundo Le voy a pegar un... un bajón más de esto Lo voy a poner en medio, pero yo qué sé, tío A ver... espera Gráficos aquí, ¿qué puedo pegarle para abajo, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy, me están pegando! ¡Vadillo, defiéndeme! ¡Vadillo, defiéndeme, por Dios! Sí, 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 sí Vale A ver si ahora sí tira mejor Voy a... Bueno Cuando exploten... cuando exploten cosas lo sabremos Vale, hay que ir para arriba, ¿eh? Uy, mira, está haciendo yoga ¡Ah! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Sube de nivel! Bien, bien, bien Me gusta que es conjunto Hasta la subida de nivel Guay, guay Pa' casa Creo que nunca diría esto Pero estoy jodido de vida, ¿eh? Pues coge aquí vida esa Creo que es vida Sí, 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 vale Sí, sí Es la línea roja esta La mía te sale ahí Ah, un poquito encima Sí Vale Ar... Arc... Arcología Uy, me gusta el cambio de cámara este A ver qué hay para la izquierda ¡Ah, qué guapo! Pues yo voy a ver qué hay a la derecha No, que para la derecha hay que ir Ah, no Sí, dale la flecha para arriba Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenía un lapsus Bueno, pero aquí no te deja avanzar ¡Rueda, rueda! Pequeño canguro Nada, aquí eso... Mucho escenario Soy un rabat Poca chicha Soy un rabat Hombre, esto cuando sea más contundente Porque yo sé... He visto en trailers y tal Que hay armas tochas Sí, 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 sí Pero nos peta el ordenador Directamente Ok No te deja pasar, ¿no? Parecía que sí, pero no Ahora, ya que estamos Vamos a hacer el cacho este A ver si hay algo por aquí escondido Pero... No tiene pinta, ¿no? Bueno Los warrens Aquí ¿Qué warrens? ¿Qué warrens? Venga Alcología Bueno, de momento bien, ¿no? Mmm Mira cómo bailo Un juego de Neon Giant Yes, then La verdad que sí, me parece ¡Eh! Pero... Pero si estaba el vadillo aquí hace un segundo Y ahora no está ¿Qué, tío? Menudo ninja, macho Ah, ahora, ahora, vale Menudo ninja O sea... Oye, hay que hacer algo aquí ¿Cómo que hacer algo? ¿No estás viendo la intro del juego? No Estoy en un ascensor Todo el rato Sin hacer nada Genial ¿Te ha echado algo o qué? Yo estoy aquí Ya no te veo Un poquito Vale, ahora sí Estamos aquí A donde me ha dejado Open the door Close the window Uh, uh, uh Mira Sector de mantenimiento El parque de la tranquilidad Alcology warrens Los warros de alcología Potlot Esto es grande, ¿eh? Sí Como para investigarlo todo Quita, quita No sé cuánto... Cuán investigable será esto O sea, que haya en pan secretos Y... No, no creo, ¿eh? No creo que vaya por ahí Este juego Ya, a lo mejor algún crédito más O alguna mejora Por ahí un poco más escondida Ay, ¿qué pasa? Menuda pinta Llevamos, macho No damos el cante Nos mimetizamos con el ambiente Totalmente Sí, sí Bueno, hay que subir Estoy viendo el mapa Y hay cositas Estoy viendo hasta una cerveza Por ahí Hostia, sí, a ver Aquí, ¿no? Mira Ah, mira, mira, mira Esto es una tienda, tú A ver Pero no tenemos nada para venderle Ah, vale, vale Hay que venderle, ¿no? Vale, vale Comprindo, comprindo Vale, mira Aquí hay una tienda de pistolas Aquí se ve una pistola Weapons Sí, es esto La verdad que No puedo ¿Dónde estás? Arriba Ah, vale Hazme las secundarias Vale, ametralladoras También dame una ametralladora Pero esta es la misma que llevo, ¿no? Sí, es la misma que llevo Y este es un fusil de asalto Que vale 15.000 Y tenemos 3.300 Ya si eso Otro día Claro, también compartimos el dinero O sea No sé cuánto tienes tú 3.308 Sí Porque lo que compremos Sería para los dos Pues nada Yo creo que ahora esto Es mucho para ver Y poco para hacer Vamos a tirar para adelante A ver si hacemos misiones Ganamos dinero Y todo esto Porque No Con el dinero que tenemos No tiene pinta Que vayamos a llegar Muy lejos Ni para pipas Cibernéticas No, no A ver Armor Índice de la armadura No, eso Espera un segundín Que me metan Armor Bicho capito No, no No, no Misión completada ¿Dónde estás tú, cabrón? Ha entregado la misión aquí No, no No, no No, no la mala fortuna de unos es una oportunidad para otros bueno, nueva misión carga doble ¿por dónde andas? es que creo que he aceptado una misión secundaria en plan que proporcionemos información en el campo de batalla paralizando a los enemigos que no sé cómo se paralizan con la granada los pone as aturdido no sé qué mira que aviso mira cómo ojo, esta es la la cantina de Star Wars total, ¿eh? muchas armas chulas mucha tecnología pero luego todo lleno de mierda los platos sin fregar y sin nada, ¿eh? claro, claro ¿te pasa como a mí que la sincronización labial brilla un poquito por su ausencia? sí o está desincronizado pero por segundos no es algo sutil hay desincronización labial directamente mira, ¿es aparecido alguien que está ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ahí, Mario? Creo que te has quedado congelado Creo que hemos perdido a Marillo No, no tengo ninguna cuestión, gracias Nada, es que como te he visto ¿Pero qué te ha pasado? ¿Que te has pirado algo? ¿O se ha quedado esto loco? No, yo creo que el gato ha tocado un cable que no tendría que haber tocado Amigo, vale, vale Creo que ha sido culpa mía, eh Nada, yo te iba a decir eso Que como estamos así Que lo... Que si lo dejábamos aquí Y seguíamos el próximo día en... En consola Pero si quieres seguimos un rato más Como veas tú Como quieras A mí... A mí me da igual Yo, si quieres, echamos... A ver si nos pegamos cuatro tiros más Porque claro, hay que salir y volver a entrar, ¿no? Vale Porque si te doy a invitar aquí No me deja invitar Ah, sí, mira, mira Sí que me deja invitar Que antes no me dejaba Vamos a ver si podemos acabar Una pantalla más Por acabar bien Luego ya haré las ediciones correspondientes Tragedia arcológica se llama Pero vamos También hemos tenido tragedia En el streaming Que aguanto Vale, estás aquí, ¿no? Vale, guay, chachi Sí, 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 sí Venga, perfecto Pero si llegamos Al marcado Por aquí Ah, mira Nuestro amigo es, ¿o qué? Claro Ah, no, no Vale, vale No, que hay que... Como había que salir ¿Para arriba? ¿Dónde vas tú? Dios, mil metros Para abajo, tío Ah, yo creo que tengo activada otra misión Hostia, ¿y cómo se puede ver eso ahora? Mapa y misiones Claro, tú tienes activada Mapa y misiones Claro Hay que poner la de... Misiones principales Tragedia arcológica Ah, arqueólogo No, esa está hecha ya Esa está hecha La de arriba Dependencia mutua Ah, yo es que no la tengo activada Vale, vale, vale Es eso, es eso Entonces, pues Ves hablar con el paisano ese Que estaba hablando yo No, no, no Ya me dice directamente Que contigo A ver Mira, pero entonces ¿Por qué no puedo verla? Ahora, ¿por qué no me sigue, tío? Vamos a ver si podemos pegar Cuatro tiros más En condiciones Madre mía Dios, Dios, Dios Guau, 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 guau Como me está petardeando esto Y ni siquiera lo estoy viendo yo ¿Sabes? Porque claro Me debe estar Aunque no lo esté viendo yo en pantalla Debe estar calculando Como está A lo mejor lo mío también Claro, claro Voy, voy Sí Sí Porque acabo de romper Unos barriles y tal Y he petardeado Nada Bueno, bueno, bueno No veo nada, eh Uf Esto está yendo Un poco rebulín Hola, que me han matado ¿Dónde estás? Ahí Pero ¿dónde te has ido, loco? Si estás en cuenta Ah, que te revivo Guau, guau No puedo, no puedo Que esos pegan fuerte No creas, eh Ya, ya, ya Tú tienes alguna barrita Que se te... Métete en la casa esta Sí, sí No Va a ser tarde Va a ser tarde para mí No Para los dos Perdón La estoy liando mucho A ver dónde Al menú principal ¿En serio? No, no No, no Moraleja hay que ir siempre juntos Sí, vale Estamos aquí Vale Yo voy tan tranquilo Por aquí Creo que sin querer Empujé A unos pavos Estos Vale, creo que estos apuntar Sí que viene bien, ¿vale? Ya con el gatillo Sobre todo si están detrás de una cobertura ¿Vale? Eso es lo... Lo importante A ver aquí No sé lo que he pillado Pille algo Pero no sé lo que he pillado Aquí hay otra cosa No, no hay nada Bueno Vale, aquí es donde te han matado Me han hecho un bocadillo Los cabrones Ahora los pillo Ahora todo tiene sentido Tienen por detrás Me mueran los gritos que pegan Sí Bueno, eso es por aquí Yo te sigo porque ya voy un poco acojonado Aquí hay un cofe No Aquí es el gastarnos dinero, ¿no? Joder, sí Píllalo tú, anda Lo he dado sin querer No le des a esa máquina No, yo tengo ya... Pero esa máquina la puedes romper, creo Y te lo da gratis ¿Y por aquí qué es? Ah, bien, por aquí también se puede ir, ¿no? Sí Y de hecho A mí no me marca por aquí también Sí Y ahora pone que falta menos Vale, no se puede pasar Porque hay una puerta Vale, vale O sea, hay que volver Hay que volver Uy Nos está marcando el camino Como si fuéramos por ahí Pero... Porque eso es una puerta Que cambia de zona Supongo un atajo, ¿no? O alguna historia Sí, porque es una puerta Que cambia de zona Como la que nos ha pasado antes Que ponía cuatro metros Pero luego ponía mil Sí Entonces, claro Como está bloqueada, pues... Mierda para nosotros Vale, ahí por aquí Por aquí hay un ascensor Sí Sube, guapo Guapa Pero es por aquí A mí me marca por ahí Ah, vale Sí, sí Oh Me va a ir disparando a la libanesa Píatela, eh Píatela, píatela tú Que está más jodido Uy De atrás nuestra, eh Sí Es que me está saliendo Lo de las coberturas Es muy pesado Por los menús de... Uy, mantén de... Para no sé qué Como joder No sé No me mola mucho eso La verdad, eh Lo de las coberturas Bu... No sé ¿Qué? No sé Utilizarlas, tío Es que si no Ya, es verdad Uy, va No, me he equivocado Eh, terror Creo que estoy consiguiendo armas, ¿eh? Sí, tengo una que se llama terror Cuidado, 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 cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, va! Aquí una granadita de las tuyas Vendría que te cagas Oh, calor Mira, tienes un poquito de vida, chiquiri Muy rico Tenerito fresco Ah, si le das a la flecha para abajo Te sale el minimap, tío Ay De verdad A ver, me suena música de acción No sé en dónde te han metido Miedo me das Sí, estoy un poco Eh, ¿no puedo disparar? ¿Dónde estás, tío? Eh, he ido para donde estaba yendo antes Uf, me están reventando No No me dejan respirar Eh, no voy a respirar No me dejan disparar, tío ¿Puedo estar dentro de una ciudad o lo que sea? Dios, estoy que tengo la vida Vamos, temblando, eh No Qué asco de juego Es que no sé dónde estás Es que no sé dónde estás Qué asco de juego No Por los putos menús, tío Mira el minimapas Es la flechita de color azul, creo Ah, coño Yo estaba yendo a la verde Pero aún así no me deja No sé por qué No me deja disparar, tío Ah, sí, la he liado, eh Pues estás en una ciudad, seguro La he liado porque le he dado sin querer a una flecha, tío Y me ha salido lo del tutorial de aguanta la B No sé qué Como me estaba persiguiendo gente Pues... Nada, nada, morimos ya, eh Me falta el 10% de la barrita esa que va cayendo Ay... Qué desastre Ay, qué calor Bueno A ver si no nos tiramos lejos, tío A ver ¿Dónde estamos ahora? A 500, vale Pero... ¿A ti te deja disparar ahora mismo? Ahora sí Es que a mí no ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Pues... Yo sí Se te ha quedado bugueado Joder, y te han bugueado ¿Y te puedes mover o no? Pero no te veo moverte Sí, sí Mover todo eso sí Pero disparar no Ah, mira con él Mira, juego con el teclado y ratón Ahí sí que me deja Cosa más rara, macho Mamá mía Bueno, a ver ¡Eh! Me para Sube de nivel ¡Eh, eh, eh! Bueno Ni tan mal Ni tan mal Pa' casa No sé No sé Es como aquí hago Los poderes especiales Oh, he hecho la responsabilidad Vale Oye, lo del puñetazo no está tan mal No, no, el puñetazo es Bastante clave No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra Sandy Hoy toca botellón Después del streaming botellón Joder, ya te digo un poco, sí Madre mía Bueno, yo ya voy un poco borracho con los tirones de frames Estos que me estaban dando, macho Madre mía A ver, fuera de aquí ¡Eh! ¡No! Te has comprado, ¿no? Algo He comprado algo, tío Soy subnormal, macho El grinder Vamos al grinder Carne para la picadora ¡Ahí está bien! Dejar a mi colega Que su reviento Uy, me han hecho pupita No sé Ahí tienes un botiquín ¡Voy! 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 Bueno, parece que no hay alguien disparando Me parecía ¿Están dando? ¿Que se me están dando? Sí Collejas Por detrás Collejas de hacer Cuidado, bomba Dios Necesito vida Necesito un mando ¡Hala, hala, hala! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Este es como un boss este Sí ¡Ostras! Que me han reventado Hijo de puta Sí, pues yo estoy A ver si puedo revivirte Ya, ya, ya Lo veo, ya Sí, tú Ven, ven, ven Escóndete un poco Espera, que acá hay vida Uff Mira, mira, mira Aquí te puedo revivir Vale, buena Uff Thank you ¡No! Otra vez, tío No me jodas Me la juego ¡No! Y vais recargo al arma, tío ¡Ah! Necesito la vida Guau, menos mal Uy, rueda, rueda Le estoy tirando la piña a ese Vale, vale Le he tirado la piña al gordote Otra vez, tío Es que no puedo jugar con esto, eh No, has morido del todo, ¿no? ¡No! A ver si me deja con el mando Cago en la puta No puedo tirar granadas Porque no sé tirar granadas Venga, nos intentamos pasar este Y lo dejamos No Qué putada Es que no me funciona, macho ¿Has enchufado y desenchufado el mando? Sí Ves al... Ves al... Ves al donde el... Que no me sale El configurador ese Dale a opciones Y mira qué letra es Ajustes Accesibilidad No, no Sé que me funciona el mando bien Salvo No, no Digo con el teclado y ratón Y mira qué tecla es Sí Voy a tener que hacer eso Teclas hacia delante o hacia atrás Esquivar Barra de espacio El botón derecho Igual es la F La G La R ¿Sabes? No sé Algo por ahí Sí Recargar La R Pero voy a poner Yo sé que el control Creo que el shift O el control Uno de los dos Es el agacharse ¿Vale? Mapa Llamar taxi Debe recargar Alzar arma Vale, aquí no me pone cuál es Genial No te pone nada La G será De táctico Vale Sí, sí Se llama Es el tactic Vale Esa es la granada Vale, pues venga Hostia Dios, la vida Que me ha quitado eso Era el primero Que me da De todos Hostia Me he caído Espera, espera No va a hacer mucho más No va a hacer mucho más Que si me va a aparecer un minion Vale Tarde Ostras, colega No Shit Vamos a morir Vamos a morir Me tienes que revivir ya Me tienes que revivir ya Si no morimos Inténtalo Inténtalo Bien, bien, bien Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Pa' tu casa Muy bien Vale, necesitamos vida como el comer, o sea ¿Cómo cambio de arma yo? ¿Ahora no me funciona lo de cambiar el arma? Tocitos Yo me voy a poner esta Y de arma esta Me voy a quitar la pistola Y tengo una escopeta Antidisturbios Me voy a poner una escopeta No ¿Por qué no puedo ver a dónde es? Ah, porque es aquí Eh, cuidado Cuidado que hay otro lanzamisiles por ahí No 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 Me han tirado No, a mí también Estaba un pixel de vida Aquí lo hemos hecho un poco regolín, eh A ver Se fue violencia Sí, sí A ver, 80 metros Es aquí, o sea Tira pa'lante Vamos a ir ¿Recto? Vale Aquí es el sitio, ¿vale? Donde salía el boss No Bueno, bueno Que me he comido Te dejo solo porque me están siguiendo por aquí 40.000, eh Vale Vale, yo estoy con la escopetilla aquí Que más o menos Me los estoy cargando Me ha cargado el boss, eh Uh, qué máquina Eh No, pero ahora me van a matar los putos minions estos, ¿o qué? Vamos A ver, aquí hay un tonto pollo estos Otro más Han venido unos cuantos, eh Han venido sus amigos Eh, la escopeta esta que llevo no va mal, eh Aquí hay vida arriba, pues si quieres No, yo estoy a tope Jefe de equipo Estoy a tope, jefe de equipo Debe haber dos más arriba según el mapa Sí ¿O tres? Sí, hay unos poquitos Claro, habrá que limpiar todo, ¿no? Yo creo Dios, es que con la escopeta se los pío bien Sí, 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 sí Ay, qué malo soy Me notas como si fueran palomitas de maíz, eh Totalmente, totalmente Oye, oye, ¿y cómo las co... Ah, a ver, a ver Dale al select Igual la tienes tú también A ver, arsenal Yo me he puesto el rifle que se llama terror Y la escopeta Ah, vale, 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 vale Sí, 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 sí Escopeta ante disturbios y de primaria Terror Genial Y entonces aquí, ¿qué hay que hacer ahora? Mata a los cromados Falta uno Espera, espera, espera Antes de que vayas ¿Qué? Puedes cambiar también la armadura, eh A mejorar La puedes mejorar ¿El pecho o qué? Eh, sí Sí, hay uno que es un chaleco, ¿no? Sí, tenía pinta de que es bastante mejor El casco es el mismo Y las piernas Eh, también No baja... Bueno, baja algo Que no sé lo que es No, no, yo no Eso no me gusta No, así está bien Bueno, hay que buscar a uno Vamos A ver, ¿dónde estás? No me dejes solo Aquí abajo, tuyo Hay que buscar a uno En algún lugar En la mancha Sí Se nos ha quedado alguien Aquí, aquí arriba Están aquí arriba ¿Dónde estoy yo? Vente, vente Hola Toma, uno menos Venga, de una Pam Otro Pam Pam Hostia Hostia Ando de vida Un poco así No Me he caído Está el bicho para matarlo ya Dale Ahí está muerto Está muerto Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahora Para tu casa Dios Ahora vienen más Cuidadín Sí No Por hacer el tonto Lo voy a haber matado antes Eras gilipollas No Pero ya estamos, ¿no? Sí, hay que ir a... Mira, mira, bien, bien Nos ha dejado hasta mejor, la verdad Un teleport Sí, sí Fasiste en la posición Madre mía Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Todo bien por aquí? Sí, mira, aquí Estamos haciendo... Todo en orden Todo en orden Aquí con nuestro pendoneo No digo nada, Albert Pero tenemos más espectadores Ahora que hace... Media hora, ¿eh? Sí Esto se va animando un poquitín A ver, a ver Que vienen aquí los masillas Lástima Me cago en la leche Estoy fatal Jugando fatal Te lo juro Por el tema del teclado y radón Me siento... Uf Me siento desprotegido Desamparado Desangelado ¿Qué ha pasado? Hostia Este patienterito Vienen aquí los street sharks Llegados directos de Call of Cthulhu Bueno... Ola, la verdad buena ahí, ¿eh? Tengo que pillar a los dos Toma Que tengo para otro puñón, creo Toma Es que no me acuerdo cuál era mi puño No me la quiero jugar No, no me la juego Nooo, me han tirado Pero alguno está muerto ya, ¿eh? Y el otro también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué es la F? Mierda, mierda Madre mía Como la F, la G, la E, cuál es Como cuál se revive Como maldición Ey, meeting Don This guy talks Like Joseph Fares My friend Fuck the Oscars Es que no podemos desencajar más en toda la aventura, ¿eh? Con colores moraditos, ahí Con esa armadura Con esos visores Como no pega ni con cola Es que no pega ni con cola, macho Tiene textura de nenuco ¿Sabes? Es ese plasticucho que parece que... Sí, sí Sí, sí, sí Totalmente, totalmente Creo que no está muy contento, ¿eh? No Sube de nivel Uh, nivel 6 Vale Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Vamos a dejarlo aquí Sí, vamos a dejarlo aquí Además, es que me siento incómodo con teclado y ratón Lo siento mucho Hola Y no sé, si la gente quiere Podemos seguir jugando a Ascend otra noche, otro momento Sí, no, yo lo veo Sí, no, yo lo veo, hombre Podemos hacer la prueba desde la Xbox a ver qué tal va, si desde ahí nos va mejor Sí, 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 sin problema Sí, sí, yo lo veo Lo veo Así que nada, mi gente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una noche más Perdón por los problemas técnicos que hemos sufrido Sí, pero... Le ponemos mucho amor Pero a veces da hasta lo que da Así que nada, chicos, lo dicho Nos veremos otro día Con este The Ascend Que la verdad que yo me he quedado con ganas de más Ahora, respecto a cómo ha empezado A cómo está yendo ahora Me está gustando más cómo está yendo ahora Al principio Porque ya ha aumentado un poco el toque de dificultad Y ya pica más Sí, al principio estaba un poco Sí, es verdad, es verdad Sí, sí, sí Así que nada, chicos, lo dicho Muchas gracias Recordaros ahí darle al corazoncito para seguirnos Y suscribiros Para apoyar el canal y tener muchos y más directos Como estos Y nos vemos Mañana Mañana tenemos al vuelo de Ríos Por aquí Que va a jugar a una cosa Que querréis ver Hacedme caso de que querréis verlo Así que Bueno, ¿qué has hecho? El puño de la muerte Hostia, que se ha roto la cobertura y todo ¿Has visto? Sí, sí, sí Qué guapo, qué guapo Bueno, ¡ala! Chavales Buenas noches Chao, chao Chao, chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Gracias. Gracias. Gracias.